Seguidores de la Tifarándula, bienvenidos una vez más. Carolina Cruz reveló problemas de plata y pidió ayuda para su fundación. Acá te contamos los detalles. La presentadora de Jaco Cana explicó que sacar adelante una fundación es una tarea compleja, pero que buscaba salir adelante con el apoyo de sus seguidores. Carolina Cruz ha hecho hasta lo imposible por seguir adelante con su fundación, que ayuda a niños con problemas de salud, pero no ha sido fácil. Salvador de Sueño, Regalo de Dios, Nombre de la Fundación, pasa por problemas económicos y así lo anunció en sus redes. Por eso acude a sus seguidores para que la apoyen a través de los canales de donación habilitados. La presentadora asegura que necesita de toda la colaboración para seguir apadrinando niños. Según ella, los gastos son altos, los mismos que las cuotas de los apoyos a niños niños. Carolina Cruz publicó varias historias en su cuenta de Instagram y les pidió a los seguidores que apoyaran la fundación. La idea de la reconocida modelo es que a todas las personas que puedan donar, le ayuden a una familia de escasos recursos a sobrellevar los problemas de salud de sus integrantes más pequeños. Donen lo que puedan y siempre resulta mucho para una familia. Aunque ha sido de mucha satisfacción para ir a su labor al frente de Salvador de Sueños, no todo ha sido color de rosa para la empresaria, señaló que no es fácil estar a cargo de dicha iniciativa y es compleja su aspiración. Este es el motivo de los problemas de dinero. Sin embargo, la presentadora y empresaria confían en que las ayudas de los seguidores y la expansión del mensaje garantizaría la estabilidad de fundación y el bienestar de los niños que hacen parte de Salvador de Sueños, regalo de Dios. La no tan buena noticia es que las cosas no están fáciles para Salvador de Sueños. Yo siempre les hablo con honestidad y desde el amor y la transparencia. Tener una fundación es fácil, mantenerla menos, pero estoy segura de que el posabón nos va a ayudar a no abandonar estas familias donde el avance de sus chiquis depende de nosotros, explicó Carolina Cruz. Los motivos de Carolina Cruz para crear la fundación fue su hijo, Salvador, quien al nacer tuvo algunos problemas de salud. Actualmente la presentadora cuenta con el apoyo de algunas empresas de las cuales han tomado protagonismo al apadrinar a ciertos niños. Cruz hace tiempo en la red Caracol TV dijo que era necesario que la sociedad se sensibilizara frente a algunos casos. La fundación ha salido de mi bolsillo y con el concurso nacional de egresa que también le dio una fuerza muy grande, pudimos hacer este sueño realidad. Esta gente tiene que estar pendiente de un CISBEN, de una autorización, cuando esa resonancia cuesta más de 2 millones y medio. Si la anestesia cuesta hasta 5 millones de pesos, ¿de dónde van a sacar plata para esto? Esto explicó en el mencionado programa. Suscríbete también a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y YouTube te notificará en los nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula. Dale like y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!